Situadas en un enclave privilegiado, a escasos 5 kilómetros del pueblo de Iznájar, en pleno corazón de la subbética cordobesa, sus visitantes podrán disfrutar de inmejorables vistas al lago Andalucía y a uno de los pueblos más hermosos de la provincia. Con cuatro dormitorios y alojamiento para ocho personas, cocina totalmente equipada, barbacoa, chimenea y aire acondicionado. Reserva ya una de nuestras casas rurales, o si lo prefieres, ven a nuestro hotel y disfruta de un idílico confort rural con todas las comodidades. Llama a nuestro teléfono 617-174-773 o escríbenos un e-mail a lacasajuani.com Casas Rurales, Juani 1 y 2. Un pequeño oasis en el sur de España.